Bienvenido de nuevo al canal oficial de YouTube del Bulldog francés. Como propietarios de Frenchie, tenemos muchas cosas apestosas que soportar. Hay que aguantar los pedos legendarios para empezar, pero lo que realmente no escuchas antes de tener un Frenchie es su mal aliento. Es más común de lo que piensas, ya que los Bulldogs franceses pueden tener mal aliento de vez en cuando. Pero es importante entender por qué y cómo se puede curar. ¿Por qué mi Bulldog francés tiene mal aliento? El aliento pestoso y la halitosis en un Frenchie pueden deberse a una enfermedad dental, acumulación de placa u otro problema de salud más grave. Los Bulldogs franceses con muy mal aliento pueden tener enfermedades hepáticas, renales o diabetes, según el tipo de olor. Como regla general, un Frenchie saludable y feliz no debe tener mal aliento ni mal aliento. Si lo hacen, es una señal de un problema de salud subyacente, que en la mayoría de los casos es probablemente solo un problema dental que se soluciona fácilmente con una limpieza dental. El mal aliento francés más común será un ligero olor apestoso. No se alarme demasiado, ya que el mal aliento no siempre es una señal de que algo grave anda mal. Al igual que los humanos, los Frenchies también necesitan una rutina regular de higiene dental. Con el cepillado regular de los dientes, ayudará a eliminar las bacterias con olor desagradable en la boca de su perro, que van desde la placa hasta el sarro apestoso. Consulte nuestro blog Cómo cepillar los dientes de sus Frenchies si necesita consejos sobre cómo cepillar correctamente los dientes de sus cachorros. No soy veterinario, pero soy propietario de un Frenchie que ha experimentado problemas de mal aliento con mi perro Gunner, que curamos con una limpieza dental. Otros propietarios con los que he hablado han informado que la halitosis huele a las siguientes cosas. Como el alcohol. Como el amoníaco o la acetona. Como sangre o hierro. Como el repollo. Como un animal muerto o la muerte. Como un pez o una pecera. Como basura. Como el metal. Como orina. Como caca. Como carne podrida. Como una alcantarilla o contenedor de basura. Si bien la mayoría de los casos de mal aliento pueden atribuirse a una higiene dental deficiente o simplemente a algo que comió su Bulldog francés, hay momentos en los que se recomienda la ayuda profesional inmediata. Si el aliento de su Bulldog francés es insoportablemente malo, podría ser una enfermedad. Si su Bulldog francés tiene mal aliento y va al baño con más frecuencia. Si su Bulldog francés también ha perdido peso y está vomitando. Si su Bulldog francés está bebiendo más de lo habitual. Lo lograste. Si te ha gustado este video, considera suscribirte a nuestro canal para obtener más información y consejos útiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!